Aquí en nuestra amada ciudad de México, llueve y llueve y llueve todos los días. Y como acabo de decir en otro video, las gabardinas ya no se usan. Y ya no se usan porque hay mejores prendas para protegernos de la lluvia. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en el canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Las prendas que hoy se utilizan en lugar de gabardina, están muy bien hechas porque son mezclas de nylon con silicón, que los hacen completamente impermeables y además las hacen térmicas porque siempre van forradas con algún tipo de poliéster por dentro. Eso es como funcionan. Nos sirven muy bien y algunas tienen hasta capucha para no tener que usar un paraguas, aunque lo mejor de todos modos es siempre usar un paraguas. Yo por lo pronto siempre traigo mi paraguas porque no me gusta mojarme y siempre traigo encima un saco con esas características de nylon con silicón para evitar que se me moje el resto de la ropa. Pero ¿qué hay con lo demás? Yo ya les he mencionado a ustedes que existen los pantalones de pana que son completamente impermeables. Son más caros que un pantalón de pana normal, pero verdaderamente no se van a mojar las piernas. El agua escurre hacia abajo y ahí siguen los zapatos. Los únicos zapatos que son verdaderamente impermeables son dos. El Rockport de piel impermeable y las botas Timberland que están construidas con una piel que está tratada con silicones también. Es piel con silicón y son completamente impermeables. Usted puede meterse al charco y como es una bota, es una bota que no le va a permitir que pase el agua hacia adentro, no se le van a mojar los calcetines y obviamente no se le van a mojar los pies. Porque amigos estilócratas, todos los días llueve y llueve y llueve en esta amada ciudad nuestra y tenemos que protegernos de la lluvia porque si no se nos mancha la ropa. La lluvia no está limpia, la lluvia no es agua pura y cristalina. La lluvia incluso puede ser hasta una lluvia ácida que nos deje completamente manchada la ropa. Por eso debemos también usar nuestro paraguas para protegernos y este tipo de prendas que están diseñadas justamente para suplir a la gabardina y son mucho más útiles, más prácticas, más fáciles de usar y más ligeras. Creo que si nos compramos nuestra chamarra de nylon con silicón, nuestros pantalones impermeables de pana y nuestras botas Timberland, nuestros zapatos Rockport, tenemos un equipo suficiente para protegernos de las lluvias. Eso es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de cómo cuidarnos de las lluvias. Y les recuerdo darles like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.